Hola Marco, buenas tardes. Esta vamos a hacer la demostración que tú requieres para tu pintura acrílica. En este caso no tenemos pintura acrílica, pero sí tenemos yogurt. Tanto el yogurt como tu pintura tienen una característica muy particular. Esto quiere decir que tiene un coeficiente de fricción muy alto. ¿Y a qué me refiero con esto? De que por gravedad sí cae, pero tarda mucho. Entonces lo mismo pasa con tu producto. No tiene la suficiente... Tu máquina no tenía la configuración adecuada para que pudiera succionar ese producto y dosificarlo adecuadamente. Entonces, siempre que tenemos un producto con una densidad así muy alta, el equipo adecuado es el equipo llenador con tolva, no el equipo de succión con manguera que platicamos hace un rato. Entonces, número uno, vamos a dosificar esta cubeta de producto aquí arriba. Aquí ya tenemos... Otro poco. Vamos a analizar rápido. Entonces, las características o las propiedades físicas de tu producto son muy similares a lo que tenemos aquí. Entonces, como paso número uno, vamos a sacar un disparo largo. Es decir, un disparo de mil mililitros. Vamos a sacar todo el aire que está en la máquina. Vamos a bajar la intensidad con la cual se dosifica el producto, es decir, la violencia. Ya que hicimos ese disparo, vamos a reducirlo aproximadamente para dosificar esta cantidad, que son 20 mililitros, hasta donde está en la rayita. Es decir, no hasta arriba. Vamos a ajustarlo. Muy bien. Entonces, vamos a... El objetivo de esto es sacar unas muestras con una cantidad de producto que al menos siempre sea constante. Esto es muy poquito. Prácticamente es seguro, al igual que el resto de nuestros clientes que envasan pintura acrílica como la tuya, es que tu envase sea muy similar a esto. Es decir, un envase tipo glitter. O ya sea el que tú tengas. Entonces, vamos a ajustar la máquina para que nosifique una cantidad de producto baja. Vamos a sacar unos disparos para normalizar. Tenemos 45 gramos, vamos a reducirla aún todavía más. Ahora fue muy poco. Son 10 gramos. Tenemos 20 gramos. Ya que tenemos nuestro equipo perfectamente adecuado. Vamos a empezar a hacer unos disparos. Acabo de hacer mención de que mientras el nivel de aire en el compresor sea muy alto, es probable que nos dosifique un poco más. Si la presión baja, es probable que nos dosifique menos. Quiero que veas como este producto, al igual que tu pintura, se desplazifica de manera constante. 20 gramos. 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 20 20 20 20 20 más menos 20 20 20 20 20 20 para que tú veas la densidad del producto al igual que supongo que tu pintura o la pintura de mis clientes cuando lo volteas incluso por gravedad no cae tan fácilmente si llega a caer cuando el volumen es relativamente alto pero no cae cuando es muy bajo entonces sin duda alguna yo creo que uno de los de los aspectos que influyeron mucho para la para que no te funcionara tu máquina como nos comentaste la vez pasada es de que quien te la vendió no se tomó la molestia de decirte cómo la tenías que configurar para tu producto en particular con nosotros pues bueno te diríamos cuáles son los parámetros que requieres en este punto en este punto y en los puntos de allá atrás para que tú puedas dosificar siempre una cantidad precisa entonces quiero que veas el nivel siempre es constante si puede haber un pequeño margen de error pero realmente es inconmesurable es muy complicado poderlo poderlo medir nosotros tenemos aquí un vaso graduado quiero que veas como siempre está al mismo nivel o prácticamente al mismo nivel entonces tú me comentabas de que existía un parámetro o existía una diferencia muy grande entre cada disparo y eso se debe obviamente a lo que te comentaba de cuando ocupas un equipo de modo manual y de modo automático trate por favor unos vasos más largos vamos a mostrarle cuál es el error que estabas cometiendo tú y te voy a explicar a qué se debe eso entonces haciendo un resumen aquí están todas las mediciones estas mediciones son constantes son parejas y no importa si tu producto es más denso sin problema sin problema alguno lo va a poder dosificar si este equipo lo pones en modo automático vamos a ponerlo vamos a ponerlo en modo automático listo ese es el problema del modo automático de que como realmente como tú me comentabas la posición del sensor es tan corta es tan corta de que ese modo no te sirve ni siquiera le das tiempo a la máquina de que pueda hacer una pequeña pausa entre disparo y disparo y tenemos aquí dos aspectos si nosotros le decimos que succione el producto no con una velocidad muy alta no la succiona bien a razón de que el producto es muy pesado entonces nos encontramos ahí con una paradoja si nosotros ajustamos la máquina para que tuviera un intervalo entre disparo y disparo no se succiona el producto bien pero si lo utilizamos de modo manual que es como lo estuvimos haciendo ahorita podemos percatarnos de que la máquina funciona adecuadamente y eso se debe simple y sencillamente a la cantidad de intervalos que tú le das a la máquina para que succione el producto y a su vez para que lo dosifique ese es el primer aspecto número dos nosotros le damos la configuración a la máquina para que abra su compuerta esta compuerta succione y finalmente lo dosifique podemos quitar esta vamos a hacerte una última explicación para que quede perfectamente claro vamos a quitar todo esto esto es un equipo muy similar al que estamos utilizando ahorita solo que tiene la toalba en chaquetas quitamos eso entonces parte de la explicación radica en esto quiero que veas aquí en la parte superior esta es la válvula para que deje pasar el producto es decir si tú estuvieras llenando algo como tiner o algo como como agua pues no hay problema con el simple hecho de que tú le abras en este sentido por la misma gravedad cae en este agujero y a su vez se llena en el cilindro perfecto que a su vez te ayuda a dosificar pero si esto lo haces muy rápido pues simple y sencillamente nunca le vas a dar tiempo al producto de que caiga o mejor dicho nunca le vas a dar la oportunidad que el pistón que está en la parte anterior haga su labor y succiona adecuadamente tu producto entonces ese también fue un error de estas personas que ni siquiera se tomaron la molestia de sugerirte que pudieras hacer la velocidad de cuando abre y cierra esta válvula tiene que ser despacio solo y solo en tu producto eso porque entre más tiempo esté así abierto pues le das más oportunidad que por gravedad caiga o que por lo menos cuando el pistón que está en la parte de este anterior cuando haga el proceso de succión pues bueno le des chance de que lo succione repito si fuera un producto muy aguado pues sale no hay problema tendrá que caer a fuerzas y ya pero cuando tu producto es muy pesado como lo que tú estás utilizando la configuración no fue adecuada ya independientemente que tengas una o dos boquillas entonces vamos a decir que en resumen son varios aspectos que hay que tomar en cuenta y si nos sabores con la compra de la máquina te vamos a orientar número uno la configuración de allá atrás número dos la configuración de aquí número tres la configuración del pistón número cuatro los tiempos que debes de ocupar de manera adecuada para poder lograr el objetivo que nosotros logramos que es dosificar lo más preciso posible como te comentaba al inicio todo este tipo de equipos que son volumétricos tienen un pequeño margen de error y con ese margen de error no lo podemos este no podemos hacer nada lo que si es que nosotros podemos darte las configuraciones adecuadas para que tú tengas éxito y puedas dosificar tu producto entonces casi estoy seguro que ni siquiera te dijo tu proveedor quisiera hacer el disparo largo antes de iniciar tu jornada entonces cada quien hace su chamba pero nosotros por política por lo menos le damos todas las indicaciones necesarias a nuestros clientes para que tengan éxito con su aplicación tú ya me comentaste tus parámetros sin problema alguno sé que lo vas a poder hacer ahorita no es un video explicativo de las configuraciones y del porqué de cada una lo que si te estamos dando los parámetros generales para que tú puedas observar al menos de entrada de que el producto no importa que esté muy pesado el equipo lo succiona y lo dosifica bien este equipo ya lo vendimos para por lo menos dos empresas que envasan pinturas acrílicas la más grande es Pintex a estos señores le maquilan todas las pinturas que venden en los orianas de todo el país entonces para que tengas una idea de que es una empresa realmente grande trabajan más de 1500 personas 24 horas al día en la planta y ellos nos hicieron favor de comprar esta maquinita para envasar su pintura en estos envases tipo glitter entonces marco hasta aquí la explicación por último yo te sugiero algo o te invito a algo si tú quisieras mandarnos una 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 muestra física de tu producto o bien si tú quisieras nosotros podríamos ir a la Comex o cualquier otro lado comprar una pintura que tú nos indicaras la podríamos meter en el producto te sacaríamos un segundo video para que tú tengas la certeza de que realmente un producto con una densidad y una consistencia similar a la que tú tienes lo va a dosificar lo dosifica bien lo dosifica preciso y sin mucho problema entonces vamos a decir que ya en resumen se juntaron varias cosas uno te vendió una máquina con defecto dos no te dijeron cómo configurarla tres no te sugirieron cuáles son los parámetros de configuración en cada una de las piezas para que tu equipo funcionara y número cuatro pues vaya no se tomaron siquiera la molestia de investigar o indagar más qué es lo que estaba aconteciendo este equipo como te comento ya lo vendimos nuestros clientes siguen envasando y no ha habido queja alguna entonces pues yo te invito ya así como prueba como prueba final si están tus posibilidades y si tú quisieras o mandarnos una muestra física de tu producto o dos pagar la muestra física nosotros lo compramos este este producto en la Comex y si quieres vamos a poner un ejemplo si compramos una cubeta de 20 litros de una pintura que tú dijeras que es igualita a la que tú tienes ese costo este no lo depositas y al final si nos compras la máquina te lo descontamos vamos a poner así un ejemplo si la cubeta costara 500 o 800 pesos nos haces favor de depositar este ese dinero la compramos te sacamos otro video lo subimos a youtube y finalmente este si nos compras la máquina lo que hayas gastado en tu muestra pues te lo descontamos esa es una de las opciones que te podría dar y ese es este algo que quizá pudiera ser conveniente para ti porque estás totalmente seguro de que el equipo va a funcionar con un producto este en particular y número 2 nosotros este aseguramos de que si nos compras este en la máquina pues bueno no pasa nada nada más te descontamos lo que se haya invertido entonces este cualquier duda o comentario te puedes dirigir con nosotros finalizo si nos compras repito la máquina te vamos a mostrar para qué sirve este para qué sirve este para qué sirve ese y partiendo de eso tú vas a poder llenar el producto que quieres o bien vas a poder llenar productos con diferentes características o densidades cualquier duda o comentario que tengas queda a tus órdenes y pues bueno ya para terminar todos estos aspectos que te comento y todo este tipo de configuraciones nada más se deben a un aspecto a que tu producto es muy denso y que por gravedad tarda en caer entonces si tarda si tarda si tarda en caer nada más hay que tener ciertas precauciones y ciertas configuraciones que al menos hasta ahorita desconoces queda a tus órdenes Marco que tengas buen día